Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas y promociones a partir de este miércoles 29 de diciembre del año 2021 por parte de los supermercados Adli, espero que estéis pasando unas felices fiestas y recordamos que al igual que hace unos días, las ofertas del próximo sábado se adelantan al viernes por parte de Adli Comenzamos con las ofertas de bazar, vamos a tener tres secciones para este miércoles Comenzamos con la sección de cocina, artículos de homenaje, freidora, vuelven otra freidora Estas últimas semanas hemos visto distintas freidoras de distintos supermercados Esta freidora que tiene tres años de garantía XXL, que tiene una gran pantalla táctil de 12 programas pues cuesta como veis unos 80 minutos y tiene un temporizador de 60 minutos tiene rejillas para deshidratación y estará el miércoles en Adli Además de esta freidora tenemos una batidora amasadora que cuesta unos 60 euros que tiene también tres años de garantía con base antideslizante, seis velocidades y función pulso la capacidad sería de unos 5 litros y la potencia de 800 vatios disponible en dos colores, en colores antracita o en color dorado son 60 euros lo que nos costará este miércoles Tapas de silicona, tapas de silicona que son unos 3 euros libres de BPA, distintos colores, en color turquesa, color azul o color transparente y además de estas tapas de silicona tenemos herméticos con tapa flexible recordamos que próximamente ya para el 2022 en Lidl también vamos a tener algunos artículos de cocina y en el caso de Adli tenemos estos herméticos con tapa flexible en color amarillo, libres de BPA, que son aptos para congelador y que nos costaría también en color menta, pues que nos costarían estos herméticos unos 8 euros el set fiambreras herméticas sin BPA, de distinta capacidad, de distinto tamaño y color pues que costarían unos 13 euros de polipropileno y silicona además de estas fiambreras herméticas, frutero, frutero de metal vemos que hay varios modelos que nos costaría cada modelo unos 5 euros y tenemos de un diámetro de 25 x 13 centímetros y luego le tenemos de 31 x 23 x 10 centímetros este frutero 5 euros hervidor de agua, recordamos que en Lidl próximamente y en la web online tenemos en distinto color, pues lo que es este, un hervidor similar de agua este tiene una capacidad de 1,7 litros, 3 años de garantía, en color blanco y negro y son unos 12 euros del hervidor pasamos a una placa de inducción que cuesta unos 35 euros la potencia es de 2000 vatios, tiene 7 programas y 10 niveles distintos de potencia y temperatura, nos dice que se calienta rápidamente y estará este miércoles a unos 35 euros en al día nos vamos a sartenes de diámetro de 28 centímetros que costaría unos 16 euros de aluminio forjado, antiadherente que es apta para todo tipo de cocinas, incluido inducción y luego tenemos de 20 x 24 centímetros que costaría unos 20 euros con revestimiento antiadherente, también apta para todo tipo de cocinas y luego tenemos sartenes de distintos diámetros, como vemos de 18-22 que nos costaría y 26 centímetros este set que es apto también para cocina de inducción, pues unos 20 euros además de esta primera sección tenemos más ofertas y nos vamos a la siguiente sección con tazas de bambú tazas de bambú que estáis viendo de capacidad unos 450 y unos 400 mililitros sin BPA que nos costaría la unidad unos 5 euros y además de estas tazas de bambú tenemos un soporte de monitor este soporte de monitor que estáis viendo pues cuesta unos 15 euros de medidas aproximadas 60 x 8,5 x 25,4 centímetros a 15 euros este miércoles en color blanco y en color fino además de este soporte de monitor, le tenemos también de bambú tenemos bolígrafos, incluye pues 4 unidades que costaría este set pues 2 euros con 49, con pulsador con color gris pulsador en distintos colores y además de estos bolígrafos, si vamos a la siguiente sección de bazar por parte de Aldi, nos vamos a encontrar con este organizador para escritorio que hay dos modelos, como veis que costaría la unidad unos 8 euros y para terminar la última sección tenemos algo de moda cardigan para hombre, en color azul, en color andracita de la M a la XL unos 15 euros y de este cardigan pues vamos a ver el siguiente artículo en este caso pues serían camisetas básicas que nos costaría el pack de dos unidades unos 8 euros, las tallas de la M a la XL disponible en color blanco y en color negro y luego tenemos zapatillas de casa de fieltro en color azul, en color gris, las que estáis viendo en color marrón las tallas serían del 41 a 45 y nos cuestan unos 9 euros calcetines, calcetines dos pares, unos 3 euros números del 39 a 46 y de estos calcetines pasamos a pijamas de franela que las tallas van de la S, estos serían los pijamas a la XL y nos costaría redondeando unos 10 euros distintos modelos y distintos colores legends, legends que les rebajan un 30% estarán a unos 7 euros y las tallas irán de la S a la XL de los legends nos vamos a gafas de lectura nos cuesta la unidad unos 4 euros de una y medio a tres y media diotrías tiene además estuche como estáis viendo y calcetines números del 35 al 46 pues dos pares nos costarían estos calcetines unos 5 euros números como indico del 35 al 46 ropa interior de la S a la L ropa interior con encaje que nos costaría esta ropa interior de color rojo de color negro o también sujetadores de la 90B a la 95B y 95C pues unos 6 euros y luego nos vamos a encontrar con camiseta interior estas camisetas interiores van a estar disponibles en color gris también en color blanco y costaría la unidad unos 6 euros de la MLL ya vamos terminando no os olvidéis suscribiros o dar al like pues para apoyar un poquito al canal y nos vamos al pack de 3 unidades de braguitas talla grande de la L a la XXL pues que nos costarían unos 5 euros y terminamos ya la sesión de bazar de este miércoles en Aldi con zapatillas de casa de fieltro los números van del 37 a 40 en color rosa en color beige ahí estaría la de color rosa estas serían las zapatillas que nos costaría el par con unos 9 euros del 37 al 40 próximas ofertas recordamos que las ofertas del viernes se adelantan las ofertas del sábado se adelantan el viernes espero que paséis unas felices fiestas y hasta la próxima ¡Gracias!